saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo otro vehículo más de una película y esta vez se trata de de el delorean de m12 de la película volver al futuro 3 versión welly y nos dejó un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso delorean tal cual les dije este de la película volver al futuro 3 la cual se filmó en el año 1990 recordemos que volver al futuro 3 es la en la tercera y última película d de la saga volver al futuro como sabemos en 1985 volver al futuro 1 en el 89 la 2 y en el 90 la 3 bueno aquí pueden verlo es demasiado idéntico al verdadero podemos ver por ejemplo que rueda perfectamente sin ningún problema bueno aquí podemos ver de hecho es muy igual al al de las dos películas la 1 y la 2 solo que aquí podemos ver que aquí en el capó tiene aquí una una pequeña instalación que no sé qué será que le pone el doctor brown de 1955 en el momento en que marty viaja al año 1900 1885 en hacia en el viejo oeste si alguien en los comentarios me indica que será esta instalación me lo sería amable se lo agradezco al que me diga que fue esta instalación y bueno aquí podemos ver por ejemplo podemos ver qué se abren las puertas igual que los otros dos ya saben ahí pueden ver todos los detalles ahí pueden ver todos todos los detalles perdón todos los detalles de la parte interior ahí ahí se ve todo podemos ver además que éste tiene neumáticos de goma blanca como ustedes pueden apreciar de goma blanca sigue teniendo el famoso mister fusión aquí muy muy lindo también podemos ver también tiene el logo de de lorean ahí en el radiador sus luces sus espejos retrovisores sus otras conexiones de acá atrás aquí podemos ver una patente muy diferente una placa patente muy diferente las turbinas las luces el logo de de lorean los tubos escape todo lo que entienden de este modelo y además ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos una vez más con mi de lorean versión hot wheels el mini de lorean versión hot wheels de la primera película podemos ver que son exactamente de tamaño y dimensiones muy diferentes ahora ahora les voy a los voy a comparar con el de la segunda película ahí también podemos ver que son exactamente de diferente o sea de del mismo tamaño mismas dimensiones solamente que este este no tiene la instalación que tiene este no tiene este detalle que se me olvidó decirle que no tiene esta que este no tiene esta rejilla que tiene acá en la parte delantera del chasis podemos ver que este no tiene rejilla en la parte delantera del chasis y este sí y bueno también podemos ver que son las llantas estas llantas son las originales de de lorean y estas son de un auto de los años 40 esta de estas llantas estos neumáticos de con de goma blanca y bueno recomendable 100% así que les recomiendo a todos los fanáticos de volver al futuro a todos los fanáticos de los autos y a todos los fanáticos de la que les gusta coleccionar autos de películas se los recomiendo 100% así que comprenlo antes de que se agote pueden comprarlo en el persa bio bio o a lo mejor en alguna tienda independiente o en en alguna juguetería en el persa bio bio donde ustedes prefieran buscarlo y cuando lo vean cuando lo encuentren con buen precio comprenlo y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo ya no tengo nada más que decir solo quiero decirle que pongan comentarios en este vídeo puntúenlo con me gusta y suscríbanse a mi canal soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao ¡Gracias!